Sebastián González es uno de los participantes que entró recientemente a la casa de los famosos por medio de las votaciones que hicieron los colombianos para ver qué famosos iban a ingresar a la casa. Este participante ingresó, pero no es mucho lo que se le ha visto dando contenido dentro de la competencia. Ya ha demostrado su afinidad por el Team Galáctico y además de eso fue nominado por el Team Papilla. En este momento está en la placa de nominados al lado de Omar Murillo, de Pantera y de Miguel Bueno. Está en una posición en la que podría quedar eliminado y muchos en redes sociales ya han por hecho de que este sea eliminado de este fin de semana. Dicen que entre él y Omar Murillo estarían los posibles salientes de la casa de los famosos. A este se le ha visto envuelto en enredos con algunos de los participantes, en especial con Camilo Díaz e Isabela Santiago. Además ha recibido comentarios negativos por su comportamiento con Camilo Díaz y dicen que éste lo utilizó para poder ingresar a la casa de los famosos, ya que dijo que quería ver qué iba a pasar con Camilo, porque Camilo fue uno de los primeros en ingresar y toda la mayor cantidad de votos por los televidentes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que se va a sebastear o no? Déjenmelo saber en los comentarios.